hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo otro increíble double feature unboxing acá de estos dos increíbles personajes les tengo acá al gran king kong y a Godzilla estos no son los personajes necesariamente de la película que salió hace poco Godzilla vs King Kong son diferentes versiones pero este Godzilla si es de Godzilla King of Monsters de la segunda película de Godzilla y este King Kong es simplemente King Kong estas figuras son de NECA me hubiera gustado comprar las versiones de la película pero ya había comprado primero al Godzilla le dije no necesito un King Kong y quería que los dos sean de NECA para para ver la proporción y los tamaños que sean iguales y acá los tenemos que dejen mostrarles acá al King Kong ahí está él viene y con algunos accesorios otra cabeza y ahí su palo ahí está bien bien cool me gusta mucho el arte acá de la caja King Kong y como les digo no es necesariamente de ninguna de las películas simplemente King Kong así viene acá con un par de 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 dinosaurios ahí me había olvidado está bien cool si se ve bien chévere y acá el Godzilla King of Monsters ahí está cuando está tirando su poder por eso es azul si el arte también está chévere acá hay otros personajes que obviamente no sé si lo voy a comprar de repente si de repente no ya veremos si es que tengo espacio jajaja entonces empecemos acá con el Godzilla wow y acá mire tiene su poder y acá está el gran Godzilla y ahí tiene más cositas mira ahí tiene su cola y parte del poder entonces lo vamos a sacar ahí está el Godzilla wow y mira acá viene más parte de su poder y su cola wow nice entonces ahí tenemos al gran Godzilla y si está cool está bien chévere si me parece que va a ser un poquito más chico que el King Kong ya veremos he cometido un error no si está bien cool entonces ahí está la cola entonces se la vamos a poner wow Increíble, va a ser gigante A ver, vamos a ponérselo Y bueno, acá en las instrucciones me dice que tengo que remojar la cola en agua Un poco caliente, mira ahí está, ya te vienen Ya te están diciendo los trucos Neka ya sabe los trucos, ya sabe de los problemas de sus figuras a veces Y ya te trae, te manda los trucos, está muy bien Entonces, ahora vamos a intentar de nuevo Porque lo intenté, para serles sinceros, sin mojarlo Pero lo voy a intentar, ahora que yo lo he bañado en agua caliente Y bueno, después de hacerme sufrir tanto Ahí entró la cola Está nice, está nice Y creo, dicen, a ver, la cola solita Mide casi nueve pulgadas Casi nueve pulgadas Que vienen a ser sus Casi veintitrés centímetros Wow Si él solito así parado Está casi parado Está en sus, debe ser sus siete Siete pulgadas Está cool Si está nice Me hizo sufrir un poco Pero, bueno, ¿qué vamos a hacer? Wow Si está cool Entonces le vamos a poner acá su poder Y exactamente cómo va A ver, déjenme ver Y acá le hemos puesto su poder Y bueno, esta vez es obviamente adorno Entonces parece que solo le va Cuando está tirándolo al piso O si lo acomodas en algún lugar Pero esto de acá No pega ahí No pega No, es que Super glue Pero ustedes ya siempre me dicen No le pongas super glue, Diego Pero no Ahí está el poder Iría prácticamente así Pero no Está cool No Si, me gusta mucho Ah, me gustaría comprarme el Meca El Meca auxila De repente sí me lo voy a comprar Cuando salga Ah, nice Si, está bien nice Oh, se salió el poder Ahí está Entonces ahora Abramos al gran King Kong Es un personaje Bien conocido A ver, nada más Y ahí está él Wow Él sí viene con varios accesorios Uy, esa cabeza está bacán Esa le vamos a poner Y abajo A ver Y acá están los demás accesorios Mira Viene ahí Con sus dinosaurios Que él se los agarra Y se los come Ja, 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 ja A ver, vamos a sacarlo Para que los vean Y vienen con diferentes manos Wow Este King Kong Sí está bien, bien Bien chévere Qué buen detalle Que la gente le ponga La gente de Meca Le ponga todas estas manos Sí Ahí está Las manos Este de acá A ver Alimento De King Kong De King Kong Ajá Y entonces Acá tenemos al gran King Kong Y ahí con su palo Entonces vamos a sacarlo Miren, entonces acá tenemos a su palo Que salió primero Y acá tenemos la otra cabeza Que creo que es la que le voy a poner Ahí se ve todo Rasguñado Con un poquito de sangre Y ahí bien molesto Para agarrar ahí Agoxila Palazos Entonces Vamos a sacarlo ahí Wow Ja, ja, ja Ya, definitivamente Estar más grande En las proporciones Con el Godzilla Este está mucho Mucho más grande Y creo que no es así Como Para los que han visto la película Ya lo pueden saber A ver Este Godzilla Está Este Godzilla Este King Kong Está en sus 8 pulgadas Sí Mucho Mucho más grande Que el Godzilla Bueno Entonces Voy a tener que comprarme Un Godzilla Que es más grande Porque en verdad No Pero Vamos a ver ahí El gran King Kong Ahí está Está bien cool Sí Bien chévere Entonces Como les digo Les voy a poner La otra Cabeza Y ahí está Está molesto Sí Ja, 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 ja Y Entonces Le vamos a poner Su palo Que obviamente Le entra ahí Nice Sería bacán Sería bacán Que tenga Esa Esa Hacha De la nueva Película Pero bueno Quién sabe Más adelante Ya De repente Ahí A ver A ver Si esta mano Ah no Esta es para que haga puño Esta mano está perfecta Ahí Para el palo Y mira Acá en esta mano También le puede entrar A ver Este de acá Sí No le tengo que cambiar De manos A ver Las que tiene acá No Son como para No está trepando Árboles O quizás Para agarrar A este De acá Más o menos Y obviamente Acá Los puños Para agarrar A Godzilla A puñetazos Pero no Yo lo quiero dejar Ahí Con lo que tiene Me gusta Como se ve así Con su palo Y Agarrando Acá Este Con una mano Lo agarra A palos A Godzilla Y con la otra mano Lo agarra A este payaso Que ha estado Fastidiando No Sí Muy muy contento Obviamente Las proporciones No son las mismas Godzilla Debería ser Un poco más Grande Ahí Lo único que veo Godzilla haciendo Es metiéndole Cabe Con esto Boom Caído A ver De nuevo Viene Dele su palazo Y boom Ja 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 Pero bueno De repente Más adelante Ya compraré Otro Godzilla Pero Por ahora Estoy contento Me gustan Me gustan Los dos Están bien Chéveres En este caso Si tengo que comparar Este King Kong Tiene más cosas Está mejor Proporcionado Porque son De la misma Marca Entonces Deberían Tener Las mismas Proporciones Pero Quién sabe Igual Se ve cool Hay el detalle Del poder Está nice Están bien nice Los dos Me gusta más Acá El King Kong Obviamente Que tiene Todos Sus accesorios Y está bien Molesto Ja 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 Entonces Bueno No se olviden De suscribirse De comentar De darle Like Acuérdense Estos son Los juguetes De Marti Yo soy Diego No soy Marti Hasta La próxima Adiós ¡Gracias!